Isamar si es venezolana, te engancharon, vámonos de paseo para Colombia y como nació este movimiento allá en Venezuela, por allá, me dice que donde vives es limita con Brasil y pues como llegaste a enamorarte de la música de Silvestre yo siempre viajo a Bucaramanga y en Bucaramanga me enamore de Silvestre a través de Melisa en un video ya en el 2008 y me lleve esa música, toda la música de Silvestre o sea que estás hablando mejor dicho si ya actualmente tiene aburrido a los vecinos por allá no, bueno, yo creo que están como que empezando en el silvestrismo ya llena, ya Silvestre va y llena Puerto Ordaz si, que dices Isamar a eso bueno, muy emocionada, gracias por la invitación y bueno, si, hemos sentido mucho, mucha felicidad al estar acá y el país que tal te ha parecido? lo máximo, muchas gracias a todos los colombianos que nos han acogido en su casa de una manera increíble bueno, hablemos de un libro que ustedes escribieron o, ¿las dos lo escribieron o tres? no, escribí yo bueno, Marlín, háblanos un poco de esto, esta idea de escribir el libro y que no, que, mira, miren como comienza este libro vamos a ver, espera un momentico, espera un momento, por favor eh, pero aquí hay bastantes firmas bueno, ya le hablo de la firma dice, la historia de Ana después de tres copas de vino yo hubiese dicho aquí después de tres frías o sea, así hubiese comenzado aquí en la costa o sea, después de tres frías y se pagué la cuenta y le pedí al mesero un taxi cuando subí a aquel automóvil o sea, la buseta de Trivilín Triviño no sospechaba los cambios que deberían a mi vida ni hasta donde me llevaría a abordarlo dirección a la que va, señorita le preguntaron, ¿cierto? preguntó el taxista, dice por favor dije, ¿puedes dar algunas vueltas por la ciudad? necesito aire fresco tenía plata la niña para el taxista sin más el taxista aceleró el automóvil y nos adentramos en las calles de la ciudad dentro de un largo rato permanecimos en silencio bajé la ventanilla y respiré acompasadamente llenando mis pulmones del aire gélido de la noche dejando que el viento se llevara uno a uno mis temores pensé en Rafael ¿verdad? ¡Oye! ¡Qué tú lees bonito! sus celos perturbaban mi vida él insistía siempre que la solución era ¡Casar! ¡Lo del mal quería hacerle la vuelta! pero, ¿cómo nació esta idea? ¡Hablas un poco! mira, la idea nace por algo que está allá afuera allá afuera están los chicos del batallón Samario movimiento de silvestrismo está el silvestrismo allá afuera acompañándome me ha recibido en cada lugar entonces yo quería hablar del silvestrismo pero como me gusta la literatura de hecho voy a conocer a la cataca en estos días porque sueño ir a la tierra de Gau yo quería hacer algo muy bonito y fue el diario del silvestrista contar nuestras historias dentro de toda una trama y tener esta novela para nosotros silvestre sale muy pocas veces pero cuando sale en un sueño o cuando sale en un concierto es para que todas como que desfallezcan de la emoción tal cual como es nuestra vida y entonces es una novela que puedes leer cualquier tipo de persona pero que el silvestrista lógicamente se va a volver loco así como están allá fuera los muchachos aquí está el libro pero vemos que en el libro hay muchas firmas esa idea también pues podemos invitar a los hermanos que lo hagan que firmen el libro claro nosotros hemos venido a través del batallón y de todos los clubes invitando en cada ciudad que hemos estado para que vengan y si son silvestristas puedan firmarlo hay una sola copia que es esa que tienes en las manos porque este es gratuito y digital dado a todas las silvestristas a nivel mundial porque lo tienen en varias partes del mundo entonces esta copia tenemos a la gente de ecuador chile méxico méxico tenemos chicas en estados unidos entonces si en asternal bueno hoy en la tarde estuvieron firmando el libro cierto mañana van a seguir con la firma del libro mañana es la última ciudad lo puede firmar todo aquel que es silvestrista y que puede escribir y que puede escribir ahí nada más pone la firma o puede poner un mensaje en principio habíamos pensado que fuera una firma pero como le dices a un fan que no le diga todo lo que le quiere decir a su artista entonces todos han llenado y el libro está así colapsado ya queda taganga mañana pero también hay espacio para que taganga mañana un sitio bacano el paraíso de las tangas le dicen a qué hora pueden ir a firmar el libro mira es a partir de las 4 de la tarde pero en sí vamos a estar todo el día en las playas de taganga y pues el que quiera venir a compartir con los clubes está invitado también va a estar creo que va a estar el propio club de taganga van a estar los clubes de acá que tenemos varios el batallón el de santa marta los clubes y pueden acercarse o seguirnos en las redes sociales para tener más como aparecen mira en las redes sociales se llama diario de un silvestrista arroba diario de un silvestrista diario de un silvestrista en facebook en facebook y en twitter si es marlin 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 bs marlin b marlin b v o b bc bs bbc 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 de burro eso dígalo sin miedo pero si te pueden por si acaso yo decía por si acaso porque nunca sabe y a ver bueno entonces ustedes han hecho esto con su propio gasto o puede decirlo tú te metiste la mano de él o te han hecho donaciones a algunos silvestristas en principio eran mis propios gastos pero yo fui robada en Barranca Bermeja hombre llegué y ya no estaba la placa ay hue madre pero lo increíble es que se llevaron pesos no sellaron los bolívares ay porque no se dio que entonces que bobo esta vaina no la dejaron por allá cada club empezó a mandarme dinero para los pasajes incluso estamos aquí en Santa Marta gracias al batallón cenaguero a Edna que está aquí conmigo los muchachos allá afuera gracias a ellos estamos acá no aquí el man anda liderando el batallón silvestrista le ha ido muy bien a los muchachos felicitaciones bueno corazón gracias por la visita yo también lo voy a firmar hay que firmarlo vamos a firmarlo todo esa es la idea y bueno nos agrada que pues hombre que la música lleva todo eso y que un artista colombiano inspire también a otros países a los de otros países hacer un recorrido por esta bella tierra que pues hombre aparte de las cosas barros por decirlo así nuestro lenguaje coloquial se conozca en el mundo pero nosotros somos más que eso vallenato somos folclor somos alegría y pues hombre tú como colombiana y que pues ya mucho tiempo radicada en el exterior sé que lleva la bandera también en ese sentido y lo gozo lo gozo porque es conocer las caritas de cada uno de mis compañeros silvestristas es conocer la tierra la tierrita de uno que maravilla es la costa es hermosa yo soy capaz es también la campaña que estamos aprendiendo aquí en RECN yo soy capaz bueno muchas gracias a Marlin un beso para ti un abrazo que el calor samario y el mío también por supuesto te acompañe muchas gracias y a Isamar gracias a ti una alegría tenerte acá vamos ya a firmar el libro oyentes ahorita monto la foto del twitter y la vaina para que chismoseen ya saben ahorita en arroba cj rumbo vamos con silvestre hombre y la vaina jaja y la vaina y la vaina y la vaina